Y desde hoy hasta el próximo 14 de diciembre se cumple el Campeonato Sudamericano de Baloncesto en Silla de Ruedas. En el Combinado Nacional hay deportistas norte-santandereanos. La principal novedad del Combinado Tricolor es la llegada de Jairo Lázaro y Giancarlos Quintero, quienes fueron campeones con norte en el pasado Torneo Nacional Intercluves. Bueno, yo creo que Jairo le aportará bloqueos y rapidez, es muy rápido, creo que es uno de los jugadores más rápidos de Colombia. Giancarlos, bueno, con su experiencia en Francia, creo que ya tiene un buen lanzamiento, entra muy bien a la zona, entonces creo que le van a aportar demasiado a la selección Colombia y bueno, se va a ver en el suramericano, ojalá pueda mostrar la medalla de oro. El suramericano lo disputarán siete equipos, Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia y otorgará tres cupos a la Copa América de Sao Pablo. Pero creo que bueno, que tenemos un equipo muy bueno, que después de Tokio, bueno, nos quedó muchas experiencias, muchas cosas y creeremos que vamos a hacer lo posible para llegar a la final, traer la medalla de plata, la de oro. Luego de jugarse la Copa América, los cuatro mejores equipos irán al Mundial de Dubái a finales del 2022.